y es que me pica la lengua por decir los nombres les voy a dar otro detalle más no solamente se trata de un general retirado que hasta ahora había estado medio tibio sino también que se trata de un sociólogo asesor adivinen de quien de Ramón Guillermo Abeledo así que cuidado con los ingenuos que piensan que hay buenos y malos, ¿no? no, no, no lo que pasa es que algunos están jugando a policías buenos y otros a policías malos que es otra cosa pero aquí hay varios actores está el actor violento está su competencia natural ¿sí? que están luchando por el coroto que por cierto nunca tendrán y después está el señor de la transición ¿cuál es el de la transición? el señor serio que habla pausado responsable le desma le desma vamos a colocar el audio nuevamente doctor soldado mira que noticia tan buena ¿oíste? ¿cuál? los muchachos no aceptan al tipo bajo ninguna circunstancia ¿no tomamos un café? no, 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 no páralo ahí pregunto yo aquí nadie va a dar cátedra, ¿no? aquí estamos hablando entre venezolanos la familia venezolana ¿quiénes serán los muchachos que no aceptan al señorito? ¿quiénes serán los muchachos? ¿será el grupo de Capriles de la MUD y Abeledo? ¿o los muchachos están más arriba todavía y fuera de este país? primera pregunta continuamos voy a ir a a un evento bueno voy a tratar de ver por dónde llego porque voy a un lugar no no tengo no tengo oportunidad pero no pero si bueno nos vemos hoy un rastico y nos ponemos al día bueno ok ok pero te voy a explicar algo no va a haber ninguna posibilidad de movilizaciones caracas ok 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 y tengo un olfato que yo creo que hoy van a saquear un gran centro comercial pero no sé cuál es tú sabes que esta es una cosa total hoy es hoy esto está calentico hoy es hoy entonces yo alerto responsablemente como comunicador como joven como ciudadano venezolano bueno a las fuerzas del orden público a las instituciones de estar mosca en los centros comerciales ya sabemos y más adelante se va a decir que la cuestión es en Caracas que la gran inversión es en Caracas seguimos así pero entonces entonces quiere decir que lo que van a hacer es paralizar el este de Caracas solamente solamente y eso están haciendo ellos mismos ellos mismos o sea que eso es un autogol y lo de los muchachos es definitivo si 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 o sea me imagino que alguien se lo propuso pero no fue líder 2 oíste no nada que ver eso vino por otra vía y dijeron que ni se les ocurriera y y el tipo y el tipo sigue sigue su tarea quiere ser presidente como el lugar es más de una manera abierta eso creció a ser el presidente de la transición que te parece de una manera abierta de una manera abierta o sea no lo dijo en un medio de televisión no 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 se lo está diciendo a Raimundo y todo el mundo y de esta manera los muchachos no lo aceptan no vale bajo ningún concepto leopoldo lópez le anda diciendo a todo el mundo que él personalmente va a ser imagínense ustedes venezolanos y venezolanos independientemente de vuestro tinte político que él va a ser el presidente de la transición y esto evidentemente crea las divisiones y los conflictos internos y esa guerra pero sin precedente en la MUT para adelantárseles ¿cómo? seguimos escuchando ¿y al otro que también tiene aspiración? no precisamente que si se diera bueno por eso no es una alternativa si la demisión es a la del mayo pero no para no para quedarse ahí conclusión que se van a decar el otro ¿quién será? ¿el de la transición? ¿tú qué dices? ¿y tú? vamos a escuchar por uno de ellos que va a dirigir la transición si se producen unos términos de acontecimientos que ellos ya han evaluado como escenario se den las garantías y después ¿qué queda? y yo le agregaría una cosa que se convierte en un problema de Estado que no veo porque no lo impulsa tiene que prohibir la circulación de las motocicletas ¿no lo consideran? no, no, no no sé porque parece que no es el momento o no se quieren enfrentar a esa situación o sea hay algo ahí que desconozco no logro o sea sí, por supuesto que lo analizo y veo unas aristas pero por alguna razón no lo mencionan bueno, entonces esto llegó para quedarse ¿no? así es esto va a ser relativamente corto pero no sé qué puede pasar en el preámbulo de este tiempo y la otra la otra situación es que ellos ellos lo que están es evaluando en el caso extremo que obliguen al presidente ellos están planeando ya incluso la normativa que han de utilizar para la represión como lo hicieron durante el carmonazo ¿no? que se inventaron unas leyes valga la expresión leyes leguleyas ¿sí? para justificar lo injustificado y esto no tiene marcha atrás es decir la decisión está tomada ya ellos van derechito a un golpe de estado ellos van derechito a un golpe de estado y en ese golpe de estado y eso lo denuncio yo nacionalmente están presentes los cuatro entre comillas líderes de la oposición venezolana cuando ellos hablan del otro y más adelante nos van a dar luces ¿no? el otro debe ser Ledesma el de la transición el loco ¿quién es? Leopoldo López y el coco como dicen ahí Capriles Radonqui vamos a seguir el candidato de la oposición que es el mismo que hablamos ¿no? ese está recasado de plano por cierto que hay el del martes ¿no? el que va a salir el martes ya sabes ¿no? se convocó para el martes sí pero no te estoy hablando porque el que está recasado de plano es el que ya sabemos ¿no? exacto pero hay otro que está aprovechando que tú sabes que están en el juego los dos de eliminarse mutuamente pero que ha propuesto salir el martes pero mira lo que dice uno y lo que dice el otro no sé si te enteraste pero mañana Leopoldo López dice que va a dar la cara que se va a entregar que me acusa eso porque saben dónde está y ahora lo están cuidando ¿oiste? y en el momento que salga lo van a llevar ¿para dónde quiere que te llevo la cola? ah para la fiscalía nosotros te llevamos mira no te va a pasar nada en el camino ok porque no va a dar una marcha no 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 te vas a pegar la marcha pero cuando te dejas a alguien eso de porque hay que cuidarlo lo que no lo que lo quieren enterrar lo quieren ver lo quieren ver muerto como sea porque eso sí eso sí justifica este otro proceso del cual no quiero ni siquiera evaluar ok pero mira lo que está ahora ahora salió salió el otro al ruedo dice Leopoldo López al parecer es el gobierno nacional es al que menos le conviene que aquí le pase algo a Leopoldo López porque lo expresa tajantemente las peleas internas de este sector opositor de este cogollo opositor que no es el opositor de base en estas peleas internas quieren ver lo quieren enterrar es la expresión que utiliza lo quieren enterrar continuamos lo que no no pensé que podría ser es que lo hizo con una manipulación tal que dice que Twitter va a encontrar uno que dice que él pide darle foco a las protestas darle foco foco darle foco a las protestas es un peón pero no de ahorita hace mucho tiempo pero lo que no entiendo es esa exactamente expresión que dice que la expresa dice pido darle foco a las protestas ¿de qué estará hablando este tipo? y también pienso que no se puede quedar atrás porque el otro se lo va a comer pero el otro el otro está inhabilitado quien pide darle foco a las protestas Enrique Capriles Radonsky porque después habla del otro como ese está inhabilitado fíjense ustedes fíjense ustedes el violento el que pide dar foco pero se queda como en una situación casi que de paz y el taciturno presidente de unos libres de transición Ledesma continuamos y la gente no lo mira porque la misma ultraderecha sabe que es un loco carretera pero ¿qué habrá planeado el loco carretera? ¿por qué tendrá en mente la derecha utilizando al loco de carretera? el que está detrás sí exactamente pero no es pero no es el recudiado por los muchachos ojo porque ese grupito tampoco comunda con ese señor entonces no me imagino quién puede hacer yo tampoco yo sí me imagino quién finalmente está detrás de todo esto ya lo sabemos el gobierno de los Estados Unidos ese es el que está moviendo a los títeres a los peones el gobierno de los Estados Unidos que se dio el tupé de a través de un funcionario de tercera en la escala diplomática llamar a un embajador venezolano para hacerle llegar una carta al presidente de la república en la cual se le exige se le exigen cosas pues en otras palabras pisoteando la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano continuamos y ayer en el programa de la cadena de Nicolás Diosdado dijo cuatro cositas pero siempre a mi lado a la de Nicolás Diosdado ahora te digo algo que esta derecha no se equivoque porque esto se puede convertir en un candelero creo que no va a durar mucho porque la derecha no tiene poder de fuego salvo que cuenten con elementos eso sí tienen la plata pareja mosca ellos mismos están diciendo que la derecha no se equivoque porque aquí se puede prender un candelero y ellos mismos no tienen como controlar eso no tienen como controlar eso lo que sí tienen es muchísima plata muchísima y aquí hablan de una recolección súbita en pocas horas hay que ver quienes fueron los financistas en tiempo real de todo esto además de los Estados Unidos miren el potecito del cual hablan la cifra adelante 120 mil millones de bolívares que lo reunieron a la velocidad del rayo eso es bastante para pagarle a sicarios motorizados y armarlos es mucho dinero porque se pagan 3 mil bolívares diarios 3 mil bolos diarios se pagan y la recluta va por 300 y pico ahora eso está focalizado en Caracas que te parece que cosa tan atípica o sea eleva al confirma muchas de las denuncias que nosotros hemos venido recibiendo y es de gente pagada de gente que llega con bolso a las diferentes plazas y se baja de la mula continuamos un proceso de protestas pero pero las manifestaciones de calle están en Caracas en el interior no hay nada Margarita cerraron una calle pero la gente hoy está trabajando en Barquisimeto el jefe de Falcón tiene eso más o menos controlado porque allá la gente es un chicluma yo no sé exactamente cómo es que los barquisimetanos interpretan esta expresión ok en Puerto Ordaz si hay algo preparado pero las cadenas comerciales detienen a los saqueos o sea dicen que eso daría espacio a que saquearan los centros comerciales en Aragua tú no ves manifestaciones en Aragua en Valencia una que otra pero sin mucho fuerza porque el valenciano del este no le interesa nada a los a los patas en el suelo que están en la zona marginal Maracaibo que soltaron la recorrida de la policía y desde que la gente no se atreve Tachir y Mérida 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 está ahorita acuartelada saben estado en Citi o sea Mérida está bajo recorrida militar por todas las principales avenidas no sé si hoy iban a reanudar no estoy seguro porque no me he informado en Tachira en Tachira están haciendo el mismo operativo de Mérida tienen los contingentes en recorrida o sea patrulladas bueno el pueblo venezolano ya está alerta mañana es un día importante mañana es un día importante mañana a contrapelo contraviniendo todas las normativas y la permisología un sector violento quiere otra vez tomar el centro de Caracas hace escasos días solamente el 12 de febrero hace poco ese mismo grupo llegó hasta el ministerio público y lo destrozó lo volvió añico así que difícilmente puede esperar ese mismo grupo que se le dé una permisología pocos días después es una es una cuestión que raye en la irracionalidad repito como permisar como permisar a quienes hace pocos días destruyeron parte importante del casco histórico de la ciudad de Caracas es una cosa un poco extraña pero bueno mucha plata hay gente que está siendo pagado mayo como mes de la transición quieren la renuncia del presidente Nicolás Maduro tres actores que se están peleando el poder con diferentes metodologías pero al fin y al cabo hay una sola finalidad un solo objetivo un solo elemento teleológico que es salir del gobierno bolivariano legítimamente electo volver a pasearse por las vías golpistas por las calles golpistas por los métodos golpistas ahora yo digo algo guerra avisada no mata soldados ¿verdad? Venezuela está avisada independientemente del tinte político Venezuela está avisada después de 19 elecciones la última hace muy poco 8 de diciembre dos elecciones presidenciales en los últimos 18 meses una elección de gobernadores después de todas estas elecciones donde la oposición venezolana salió derrotada 20 23 gobernadores dos elecciones presidenciales perdidas 70% de la alcaldía el 8 de diciembre preparan una guerra económica juegan con la paciencia de la gente es decir preparan el escenario para en el mejor momento preciso que es este el mejor momento preciso lanzarse a un golpe de estado lento que tendrá según ellos en sus sueños como mes de la batalla final el mes de mayo yo responsablemente como ciudadano venezolano como comunicador pero sobre todo como joven venezolano denuncio esto nacional e internacionalmente nacional e internacionalmente porque aquí la mayoría la gran mayoría del pueblo venezolano está trabajando está estudiando quiere transitar libremente por las calles y un grupo desaforado irracional agayúo agayúo con las agallas que no le caben pues quiere acabar con la paz de este país con la tranquilidad de este país y volvernos a llevar nuevamente a situaciones como el carmonazo como las guarimbas como el paro petrolero como el 15 y 16 de abril de 2012